Juntos 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 ¿En serio sos vos, mami? ¿Dónde estás? Hijito, eso no te lo puedo decir, mi amor Solo quería saber si estabas bien Sí, sí, claro que estoy bien Estoy con mis amigos Ellos me quieren mucho y me ayudaron a buscarte Gracias a Dios que estás bien, mi vida Tenía tanto miedo por vos ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? Veníme a buscar ¿Eh? ¿Me escuchás? ¿Qué pasó? Me cortó No quiso hablar conmigo ¿Estás un poco más tranquila ahora? No Bueno, por favor, entonces calmate y contame todo lo que pasó Otra vez, Francisco Sí, por favor, contámelo Un hombre todo vestido de negro parado enfrente de la tumba de Alejandra ¿Y no le viste la cara? No, si tenía un casco con visera que le tapaba toda la cabeza ¿Quién? Es él, el mismo tipo que me robó a mí ese tipo de negro Ese que me robó el maletín en la cochera con la denuncia Pero esto no puede ser casual Acá hay algo más Ese tipo no se está siguiendo ¿Pero por qué? ¿Qué quiere de nosotros? Yo haría otra pregunta ¿Quién lo mandó a seguirnos? Y creo que yo tengo la respuesta ¿Cómo tarda esa chica? Ay, mirá si María se queda trancada en el hormiguero No va a pasar nada Yo la rocí con polvitos mágicos Para que se convierta en hormiga Mirá si alguien la aplasta de un pisotón No, porque cuando salga el hormiguero Se va a convertir en persona otra vez Mirá si alguien patea al hormiguero ¿Qué te dijo Toc? ¿Va a volver acá? Ay, ojalá que vuelva Así llamamos a los noticieros Y nos hacemos famosos por crear duendes en esta casa No, no podés hacer eso Porque si no, todos sabrían que hay duendes en esta casa Nadie se tiene que enterar ¿Por qué? ¿Escucharon? ¿Por qué no? Porque si no vendrían a verlos Y ahí sabrían que somos huérfanes ¡Y basta! ¿Qué te dijo Toc? Que no va a volver Porque él piensa que yo prefiero a Moco antes que él ¿Pero vos no le dijiste que Moco es un re pesado Y ya te lo sacaste de encima? Le traté de decir eso Pero no me escuchó Ay, qué tarado Mirá si vas a comparar Un amigo duende con un chico cualquiera Pobre Toc Si se cae en el jardín encantado ¿Vos lo va a destruir? Que ese Jorge Ya no es un duende bebé Es bastante grande, ¿no? Yo tendría que haber hablado antes con Toc Y... Si lo hubieras cuidado un poquito más Yo... A mi duende no lo voy a dejar solo ni un segundo Vamos a jugar Tocito ¡No! ¡Déjame! Vos no me podés hacer esto Soy tu ama Y me tenés que cumplir todos mis deseos Solamente... ¿Te podría cumplir tus deseos? Si me salvara la vida, nena Si no... ¡No! Me diste una buena idea para que Toc vuelva Seba, ¿no querés jugar a la pelota después de comer? No, chicos, gracias Vayan ustedes Dale, Sebas Te va a hacer bien olvidarte de todo lo que pasó No, no tengo ganas Chicos, ¿qué le pasa a Sebas? No, no preguntes No te podemos contar Vos no, pero Fede sí ¿Por qué Sebas está triste? Bueno, porque... Está así por lo de la mamá ¡Cállate, buchón! ¿Qué pasó con la mamá de Sebas? ¡Hablen! Bueno, lo llamó, pero después enseguida lo cortó Sí, parece que no quería hablar con él ¿Y pero por qué no trataron de ubicarla? ¿Cómo, nena? Si no dijo de dónde llamaba Ni siquiera dejó el número de teléfono Pobre Sebas Ahora que encontró a su mamá, seguro que la pierde otra vez Bueno, dale, vamos a convencerlo para que venga a jugar Yo sé quién me puede ayudar Él siempre sabe todo ¿No? Bueno, está bueno Está bueno, una vez que le sale bien Sí, pero hay que comer livianito que tenemos que ensayar después ¿Y cómo va eso? Bien, bien, hoy tenemos la presentación con el productor Bien, ¿y están nerviosos? Sí, sí, yo sí, me muero de miedo Pero si no me animo ahora, no me animo nunca más Eso titán, el mundo es de los valientes Así que, tome señor Y esto es para ustedes ¿Y para qué nos das esto? Para que pongan las mesas y descargan todos los nervios No, 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 gracias ¿Cómo que no? Vengan para acá, vengan para acá O ponen la mesa O no comen Bastante que cocine, muchachos Suerte, ¿eh? Está rico ¿Y Camila? ¿No vino contigo? No, se quedó en la biblioteca sacando libros Liliana, dime una cosa ¿No lo notaste un poquitito rara? No, 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 ¿por qué? No sé, a lo mejor me apareció a mí No me hagas caso ¿Qué quieren ahora, chicos? Ah, bien Me parece que te equivocaste de puerta Si estás buscando a Paulita, está en frente Ya lo sé, pero no vine a ver a Paula Vine a verte a vos Mira, ya tengo bastantes problemas con Paulita Y no quiero agregar otro Me parece que no entendiste Vos y yo vamos a hablar Y muy en serio Tengo que averiguar lo que le pasa a Camila como sea Aquí tiene que haber algo que me sirva El diario íntimo Aquí tiene que estar lo que busco Yo lo abro, si total es por una buena causa Felipe ¿Qué estabas haciendo? Nada Nada, lo que tenés ahí atrás es el diario de Camila ¿Lo estabas leyendo? Sí, digo, no No, sí, ¿en qué quedamos? Bueno, sí Quiero saber qué le pasa Camila está mal porque se peleó con Tomás ¿Ahora estás más tranquilo, señor, toca las cosas ajenas? No, no, la conozco bien A Camila le pasa algo más grave que una pelea con el estúpido ese Ay, Felipe, no seas tan perseguido, por favor Está bien, está bien, no me meto más en nada Total, están las amigas, no me entero de lo que pasa para cuidarla, ¿no? Chao ¿Que yo qué? No te hagas la tonta Vos me mandaste ese tipo vestido de negro con la moto para que me robara la denuncia de Paula que tenía en el maletín ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando? Mira, yo no te mandé a nadie en un juego sucio como vos Muy bien Así que me iban a hacer una denuncia por loca Bueno, mirá, yo... Bueno, mirá, sí, claro Si son tal para cual Con razón se llevan muy bien ¿Por qué en vez de enojarte conmigo no le decís a ese matoncito de cuarta que mandaste que deje de molestarnos? Porque si no lo voy a meter preso, ¿sabes? Bueno, ven ¡Imbécil! ¿Quién será ese motociclista? El amor de verdad es el que hace crecer a los que aman Me encanta esa frase Yo también lo hubiera subrayado Hoy acepto ese amor adentro mío y dejo de negarlo Y dejo de negarlo ¿Qué hacés acá? ¿Vos qué hacés acá? ¿Estás en el bar? Claro, me pasé ¿Venías leyendo? ¿Viste qué copado? Empezás a leer y te olvidás del mundo A mí me pasó lo mismo Sí Bueno, gracias por regalármelo porque me encanta Cuando yo tenía tu edad, este libro me ayudó a crecer A darme cuenta que las cosas no son tan terribles como parecen Y estoy seguro que a vos te va a pasar lo mismo Bueno, me voy a casa Bueno Chau Chau, también Chau Chau Un, dos, tres Ahora, para el otro lado, toc Un, dos, tres ¡Toc! Ponte que te encuentro ¡Ay, ay, ay, ay! Pero el más que el más tonto de los hermanos era yo, ¿no? Vos tenés la culpa Me desconcentraste Tenés que volver al mundo de los humanos enseguida Ya te dije que ni pienso ¡Pero es urgente! ¡Le pasa algo a María! ¡Ya le pasó a María! ¡Dale, hablá! ¡Está en peligro! Y solamente vos la podés salvar Pico el pescadito, ¿eh? Ay, no, no tengo que hablar más como una nena Tengo que ser Más seria Hablar de otras cosas Pablo, ¿sabías que la caída de la bolsa es una de las cosas? No, no, esas pavadas no le interesan a Pablo ¿Sabés qué, Pablo? Me preocupan las ballenas Con esa contaminación de los ríos ¿Qué río? ¿Qué río si las ballenas están en los mares? ¡Camilo, ponete las pilas! ¿Qué haces, Camilo? Matándome a mosquitos Me acaba de picar... Mirá, hay otro, ¿viste? ¿Lo viste? Eso no es verdad, Camila Y tampoco es verdad que estás mal por Tomás Dale, Camila Contame, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, está bien, está bien Si me pasa otra cosa ¿Estás contenta ahora? ¿Pero por qué me hablas así? Yo solamente quiero ayudarte ¿Sabes qué pasa, Luisana? Es que yo soy bastante grandecita Y puedo resolver mis problemas solas Y ahora me voy a bañar ¡Camila! ¡Camila! No, 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 no Yo no soy Felipe Se lo llevó al baño ¿Dónde está María? ¡Allá! Atrapó en esa casita ¿Y esta soga? ¡Acá! ¡No, guesame! ¿Cómo hago, Tonquito? Uy, así, nene ¡Tin, ti, di! ¡Uy, no! No perdétenme ¡No me maté más de lo que estaba! ¡Cúrtense, malditas! Dale, Tuk, bajame, que cuando esté nervioso no me salen los tuchitos. ¡Ay, Dios! ¡Gracias, Tuk! Yo no hice nada. Yo fui la que te salvé. Pero no era que vos estabas en peligro. Bueno, eso fue una ventilita que dijimos para que vinieras. Pero no fue la mía, ¿eh? Esta no te la perdono más, nena. Vos a mí no me ves nunca. No, no, no te puedo decir, no te puedo decir. Porque la ley de los duendes dice que si un humano te ayuda, vos le tenés que cumplir un deseo antes de irte. Bueno, está bien. Pedí lo que querés rápido, así lo hago y me voy. Que te quedes acá. No, vos no me podés pedir eso. Sí que puedo. Porque en la aldea de los duendes te tratan mal y corres peligro. Esta vez te ganó María, Tuk. Vos callate, duende mentiroso. Le ganamos, Tuk. ¡Dajalo, nena! ¡Lo vas a gastar! Ahora Tuk tiene que ir a jugar con su dueña. Vamos, Tuk y Tuk. Y como la mamá le cortó, ¿Sebas quiere saber si hay alguna forma de averiguar el teléfono de ella? Claro que sí. Por razones de seguridad yo hice instalar un aparato que rastrea los teléfonos de todas las llamadas que entran acá. ¿En serio? Vamos a ver el número. Pero pará, pará, pará Juanita. Si esa señora cortó es porque no quiere que lo ubiquen. Pero Sebas está re mal. Él necesita hablar con su mamá. Pero a lo mejor en unos días vuelve a llamar. ¿Y si no vuelve a llamar? Bueno, vamos. Vení conmigo. Gracias Rafael, sos re bueno. ¡Elso! ¡Elso, me puedes abrir y quiero hablar con vos! ¡Ey! ¡Elso! Siempre lo mismo. ¿Dónde está este hombre? ¡Ay, eso que me estás haciendo! ¡Una broma! ¡Ey! ¡Elso! Que es un traje de motociclista. ¿Qué hacés vos acá, Juanita? Estaba buscando eso. Uy, ¿qué haces con su disfraz? Si te ves se va a re enojar. Vos viste como cuida sus cosas. ¿Y cómo sabés que esto es denso? Eh, porque lo vi ensayando con esa ropa. Se ponía la campera, se ponía el casco así... ¡Y hacía de motociclista! ¿Estás segura? Sí, ¿por qué? ¿Pasa algo? No. Pero me diste un muy buen plato. Después nos vemos. Casi me descubre. Sí, pero se afaste. ¿A dónde vas? Voy a hablar con Enzo. No quiero que Luz lo agarre desprevenido con eso de la ropa. No, 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 no. Vos me dijiste que me ibas a mostrar el aparatito ese que buscaba los teléfonos. Acá está. Ese es el rastreador. ¿Y en esta pantallita aparecen todos los números de teléfono de las personas que llaman acá? El número de teléfono, la hora, el día y hasta la dirección. ¡Guau! ¿En serio? Sí, está especialmente diseñado. Y está conectado con una base de datos. ¿Ves? Apretás ese botón y aparecen todos los números. Mientras vos lo buscás, yo voy a hablar con Enzo. ¿Cuándo fue que llamó la mamá de Sivas? ¿Qué hace usted acá? Venía a buscarte, nada más. Quería mostrarte. ¿Y eso de dónde lo sacó? Eso no importa. Ah, no. Jonita, me dijo que este disfraz era tuyo, ¿es verdad? Por supuesto. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? Porque vos siempre te disfrazaste de monstruo. Ah, bueno, bueno, pero yo me quiero modernizar y bueno, hice un monstruo motoquero, el fantasmita motoquero. Y por eso le robaste el maletín a Francisco, ¿no? No lo hago más. Está mal robar. No lo hago más. Repetí conmigo, está mal robar. Está mal robar. Está mal robar. Más fuerte. Está mal robar. Te salió muy bien. Muy bien. Comisito lindo. Comisito lindo te quiero porque sos muy inteligente. Muy lindo. ¡Vamos Enzo! ¡Me salvaste, campeón! ¡Corazo! Voy a tener que hablar con el señor, ¿eh? Sí, sí. No hace falta. Escuché todo. Ah, ¿sí? Y te felicito. Ah, no me lo puedo creer. Manejaste muy bien la situación. Y eso que luces una mujer muy difícil. ¡Vamos! Sí, sí. Sí. Hola. ¿Qué haces acá? Te venía a avisar que hoy vamos a ir a un recital de rock. Perdóname, pero a mí no me dejan salir de noche. No, no hay drama. Total es a la tarde, en el club. Igual ni pienso ir porque yo odio esa música. Y yo odio buchonear. Pero vos no me dejás otra opción. ¡Titán! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Sos un chantajista de cuarta. Está bien, voy a ir al recital. Así me gustan las mujeres. Bien obedientes. Dale, anda a cambiarte. ¡Ay, deja de gastarme, idiota! ¿Sabés una cosa? Te pones mucho más linda cuando te enojas. ¿Qué pasa? No, no, nada. Le vine a decir una cosa a Lidia, pero ya me iba. Derechito a su casa, ¿eh? Y ojito a comportarse mal con su madre. Usted tiene que hacer muy buena letra todavía, ¿está claro? Porque si no ya sabe lo de pupila. Va, pupilo en su caso. Así que Gonzalo tiene que hacer buena letra con la madre, ¿eh? Qué interesante. Camila, soy tu amiga, necesito saber qué te pasa. Querido diario, no puedo dejar de soñar con Pablo. Por más que trato, no puedo dejar de pensar en él. Pablo es tan dulce. Un divino total. Debe ser el novio que cualquier chica sueña tener. Camila con Pablo. Misana, ¿qué haces con mi diario? ¿Lo estabas leyendo, Misana? No, no, no. Camila se cayó y lo agarré. Bueno, que sea la última vez que agarrás mis cosas. Y si están en el piso, las dejas ahí, ¿entendiste? Camila. Ahora, ¿cómo te ayudo? Dale, Seba, pareces una moña ahí. Hace un montón que estás acá sentado. Dale. Ah, usted tiene razón. Dale, che, no podés seguir así. Bueno, chicos, ¿cómo quieren que esté? Me acabo de enterar de que mi mamá está viva. No quiere verme. ¿Por qué me cortó? Bueno, a lo mejor no te quiere más. ¿Qué? ¡Cállate, nene! No le hagas caso. ¿Qué sabe este? Ah, ¿vos sabés? Claro que sé. ¿Por qué no pensás un poco antes de hablar? La mamá está muerta y el que llamó fue Gonzalo para molestar. No. ¡No! Menos mal que yo era el bestia, ¿eh? Bueno, perdón. Vamos a buscarlo. Chicos, chicos, encontré la dirección de la mamá de Sebas. Sos una genia, Juani. Tiré este papel. Lo de la mamá es una gastada de Gonzalo. ¿Qué decís, nene? La verdad, le está haciendo lo mismo que me hizo a mí. Pero no va a ser tan tonto de hacer el mismo chiste. Y menos después de la paliza que se ligó. Juanita tiene razón. Para mí es que tenemos que decirle todo a Sebas. ¡No, chicos, paren! Y si yo tengo razón, Sebas se va a ilusionar y va a ser peor. ¿Pero qué hacemos? Solamente hay una forma de averiguar si esta dirección es verdadera. ¿Para qué llevan todo eso? Para defendernos. ¿De la mamá de Sebas? ¿Le van a pegar? No, nena. Las cosas las llevamos por si es otra gastada de Gonzalo. Y si es él, lo reventamos. Toma. ¡Guau! ¡Qué buenos que están! ¿De dónde los sacaron? Son de Pablo. Los usa cuando se va de expedición a las montañas. Pero si ustedes se van a la otra punta de la ciudad, no va a funcionar. ¿Cómo que no? Pablo dice que se comunica desde una montaña a la otra. Sí, no, es que es re moderno. Vos tenelo siempre prendido. Nosotros te vamos a ir contando todo lo que pasa. Y no le digas nada a Sebas hasta que lleguemos, ¿eh? ¿Vamos, soldado? Sí, mi comandante. Un, dos, uno. Vos es la única que no me había venido a visitar todavía. Ya, ¿eso por qué? Pillina, pillina, pillina. Bueno, es que yo no tengo mucho tiempo. Pero vine porque tengo que contarte algo muy importante de Gonzalo. ¿Qué hizo mi hijo? Me invitó a ver un recital de rock. Pero eso está muy bien, mi amor. También no. En realidad quería invitarte a vos. No a mí. ¿A mí? Sí. Bueno, quiere que pasen más tiempo juntos. Pero como a vos no te gusta mucho esa música, no se animo a decirte. Ay, corazoncito mío. Yo que no me di cuenta antes. ¿Y si le das una sorpresa? Ay, sí, bárbaro. Pero, ¿cómo? Cuando él me pasa a buscar, vos lo esperás a casa lista y te vas con él. ¡Ay, maravilloso! ¿Y vos no vas? No, él tiene nada más dos entradas. Pero no te preocupes, yo voy otro día. Ay, sos un tesorito, sos un tesorito. ¿Sabés qué voy a hacer ahora? Me voy a cambiar y me voy a poner ropa acorde a las circunstancias, así mi bebé se siente orgulloso de su mami. ¿Yo te puedo pedir otro favorcito? Sí, ¿qué querés? No le digas que yo te conté. No quiero que él se enoje conmigo. No, mi amor, no te preocupes. No le voy a decir todo lo que me ayudaste. Gracias. Gracias a vos. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Y saca! Atención, Juanita, llegamos al lugar. ¡Cambio! ¿Y qué van a hacer? ¡Y dale, contéstale, nene! ¿Cómo querés que le contestes si todavía no terminó de hablar? Sí, terminé. Entonces decí cambio, nena. ¿No viste cómo hacen en las películas? Cambio, cambio. Ahora vamos a entrar a la guarida. Escuchá bien, por si hacemos un llamado a emergencia. ¡Cambio! Esperá, Auz, esperá. Esto a mí no me gusta nada. Mejor vamos. ¡No! Llegamos hasta acá. Y vamos a entrar a un que nos liquiden. No, me encantaría. Me encantaría. Además, usted está deliciosa. Pero no, no va a poder ser. ¿Por qué no, en sí? Si a Gonzi le re gustaría ir al recital con usted. No, a Gonzi no le gustaría nada. Además, esta es su gran oportunidad para compartir algo importante con Gonzi. Pero con usted también, pelado tonto. Si somos una gran, gran, gran familia. Mamá, ¿qué haces acá y así vestida? Es una sorpresita para vos. Bien. Qué sorpresa, mamá. Te voy a acompañar al recital. Y me vestí así para no desentonar. ¿Qué? Mi amor, ¿no entendés? Es una posibilidad, como vos dijiste, de compartir juntos esto. Vamos, men. Yo con vos no voy a ningún lado. Deja que entre. No va a hacerle eso a su mamá. No la va a decepcionar de esa manera. ¿No es cierto, Gonzi, que va a ir con su mamá? Sí. Yo con ella no voy a ningún lado. Mirá cómo se vistió. Todos se van a reír de mí. No importa cómo se vistió. Nadie se va a reír de usted. Además, esta es una forma de zafar del colegio pupilo. Vamos, bebé. Sí, ma, pero... Una pregunta. Sí, mi amor. ¿Quién te dijo que yo iba a ir al recital? Me lo contó un pajarito re lindo. Deja que entre el sol. Deja que entre el sol. Ya entramos en la casa. Cambio. Dale, Au, prende la luz. Dale, dale, dale. No anda. O sea, acá hay velas y unos fósforos. Ni siquiera luz en esta señora. Pero no nos equivocamos de casa. Eso ya vamos a verlo. Tomá. Vos anda a buscar por allá, mientras que yo busco por acá. Fede, la encontré. ¿Qué encontraste? Mirá. Esta es la casa de la señora. Acá hay una foto de Sebas. Juani. Juani, encontramos la casa. Chicos, por favor, díganme si les pasó algo, chicos. Chicos, contesten. Chicos. ¿Estás acá? ¿Podemos hablar? Yo te quiero en serio. Sí, pero más lo querés a Moco. A Moco también lo quiero. Pero como un amigo, como vos. ¿Ves? ¿Ves? Yo tengo razón. No, no tenés razón. Porque yo no voy a dejar de ser amiga de Moco porque a vos no te gusta. O porque tenés celos. Pensé que lo habías entendido. Y vos tampoco me podés decir que me quede cuando yo no tengo ganas. Pero yo lo hago porque te quiero. Porque no quiero que te pase nada malo, Toca. Sí, pero vos no me preguntaste a mí lo que quería hacer. ¿Es esto lo que se te ocurrió y listo? Tienes razón. Yo no te puedo liar a que te quedes. Renuncio. A mi deseo. ¿Qué quieres decir? Que te dejo libre. Si querés, voy a volver a la día de los meses. Espero que no lo hagas por caprichoso. O porque querés verme mal a mí. Me sentiría muy triste si lo haces. No me gustaría que te convierta en el entuato. Chicos, por favor, hable. ¿Qué pasa, Juanita? ¿Por qué gritas así? No me digas nada. Espera. ¡Hola! ¿Por qué es eso? No me preguntes nada. Chicos, por favor. ¿Por qué no? Juanita, soy tu mejor amigo. Si te pasa algo, tengo que saberlo. Bueno, es que... Contame. Confía en mí. Bueno, los chicos encontraron la casa de tu mamá y fueron para allá. ¿Qué? ¿Cómo no me avisaron? Bueno, no sé, pero me parece que los chicos están en peligro. ¿Pero por qué decís eso? Yo los estaba escuchando por acá y de repente pegaron un grito y se cortó la comunicación. Hay que ir a buscarlos. ¿Tenés la dirección? Sí, arriba en el cuarto. Vamos, mi mamá y los chicos pueden estar en peligro. ¿Escuchaste eso, Enzo? Sí, señor. Yo pensé que Juanita buscaba ese dato para llamar a esa señora, no para ir a buscarla. Señor, ¿qué quiere que haga? Vos frená a Juanita y a Sebastián. Que no se muevan de acá. ¿Y usted qué va a hacer? Yo voy a ir a buscar a los chicos. ¡Vamos, Enzo, movete! ¡Eh, eh, eh! ¡Paren, paren, paren, paren! ¡No, Renan, Enzo! ¡Nos tenemos que ir! ¡No se van a ninguna parte! ¡Mi mamá y los chicos están en peligro! ¡Dejanos ir! ¡No! ¡Vamos a ir igual! ¡Súltame! ¡Paren, paren, paren! ¡Chicos, qué pasa! Agusti fue de afuera a buscar a mi mamá. Sí, yo los estoy escuchando por una paraca y de repente gritaron y se cortó la comunicación. ¿Tiene la dirección de la casa? Sí, es esta. Bueno, voy a buscar a los chicos. ¡No, yo trabamos todos! ¡No, voy solo! ¡Ustedes se quedan acá, está bien! ¡Luz, Luz, espere! ¡Es muy peligroso, por favor! ¿Y vos no entendiste que los chicos pueden estar en peligro, eh? ¡Luz, Luz, vengo para acá! ¡Luz! ¡Hola, Luz! Justo iba a tu casa para ver a Camila. Como Tomás está en la estrella... Eh, no podés ir a verla, Pablo. ¿Por qué? Porque... ...primero vos y yo tenemos que hablar. ¡Dijeme que yo vaya! ¡Es muy arriesgado! ¡Anda, cuídale a los chicos! ¡Que no se escapen eso, por favor! ¡Va! ¿Ese no es tu disfraz? ¿Qué disfraz? ¡Ay, ay! Solo una pared Entre nosotros Tocando tu sombra Lo siento todo Qué horrible soy Porque este monstruo Que jamás podrá decir Te amo Te conozco toda Eres tan bella Dulce, ingenua Pequeña estrella Me duele la piel El cuerpo El alma Jamás podré decirte Amada Amada Te miro y tiemblo Tiemblo por amarte Tiemblo por el miedo Que jamás me ames Tiemblo como un niño Muerto de frío Soy ese fantasma Tiemblo y te miro Tiemblo en mi agonía No puedo besarte Se me va la vida Con solo pensarte Estoy a tu lado Pero tan lejano Si solo supieras Si una vez pudieras Solo imaginarme Amándote Amándote Gracias por ver el video.